Esta mañana saludo a Luis Arbayo, que es encargado de comunicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Profepa en Sonora e integrante del Comité de Educación Ambiental en México. Vamos a platicar sobre este tema porque, híjole, que nos digan presencia de orcas, nos alerten pescadores o buzos de la región de Guaymas, pero también la presencia de un tiburón y sobre todo por las fechas que vienen, ya el calorcito, ya que la gente va a la playa o vamos a la playa, si hay recomendaciones y particularmente vamos a hablar de estos dos casos. Luis, muy buenos días, un placer saludarte. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Gracias. ¿Hay alguna advertencia, alguna recomendación por parte de Profepa en relación al tema de este avistamiento de orcas allá en la región de Guaymas y sobre todo también este hallazgo de este tiburón que veíamos en las imágenes atrapado y muerto, ¿no? Sí. Recomendación como tal por parte de Profepa, no. Lo que sí podemos decir es que no hay que tratar de capturarlas o de cazarlas ni a las ballenas ni a los tiburones, ¿no? Esa es la recomendación que podemos dar. Las recomendaciones que han estado emitiendo tal vez Capitania de Puerto o algunos pescadores, lo entendemos que es más bien para la gente que se dedica a eso, a la pesca y a bucear en esos lugares, ¿no? ¿No para bañistas, no para personas que acostumbramos a ir? No, no. Para bañistas no hay ningún riesgo, ¿no? O sea, cualquiera persona puede ir a las playas y estar en arena y no pasa nada, ¿no? Los tiburones ni las orcas se van a acercar a la arena donde comúnmente nos bañamos, pues, ¿no? Sí. Hablamos de que son peligrosas las orcas. De hecho, alertaban ahí expertos y decían, pues, tengan cuidado, les advertimos, nos tocó ver. Pero ¿esto no es común en esta región, en esta costa de Sonora, en las costas de Sonora? Sí, son comunes, ¿eh? ¿Sí? Sí, tanto el tiburón blanco como las ballenas y las orcas son comunes en esta zona del Mar de Cortés. Pero es más mar adentro, es lo que siempre nos comparten, es mar adentro. Estamos hablando de cuántos kilómetros o cuántos metros, mar adentro. Varios kilómetros, después de 8 o 10 kilómetros, tal vez. O sea, ¿no es donde comúnmente un bañista, pues, estaría, pues, ahí disfrutando de la playa o del agua? Cuando hay una ballena en la playa es porque se varó, ¿no? Ok. No es porque esté buscando alimento, ¿no? Porque el alimento de las orcas y los tiburones blancos no está en la playa, ¿no? Sí. Luis, viene la temporada, obviamente, de Semana Santa, de calor y que nos encanta ir a la playa. Y, bueno, estamos en una región donde es bastante extensa la costa de Sonora. Y durante las últimas semanas hemos estado, pues, platicando o viendo o dando nota de avistamientos, de tiburones. El tema, pues, ya veíamos de los buzos, que ya habíamos tocado contigo este tema que se ha cobrado la vida ya de dos buzos, ¿verdad? ¿O tres? Tres. Tres. De hace tres años para acá, ¿verdad? Más o menos son tres. Sí, los últimos dos años. Ajá. ¿Hay algún trabajo en conjunto? ¿A quién le toca esa conapesca? ¿Es a ustedes qué trabajo le toca a cada quien? También si hay algún programa o también dar la certeza a quienes vamos a las playas de decir, bueno, ir con seguridad, porque aunque nos digan no hay problema para bañistas, pues, está esa duda de, híjole, pues, veo las imágenes de un tiburón blanco de más de dos metros y digo, ¿me da seguridad ir a la playa o no? Entonces, quisiera saber si hay un programa o hay algún trabajo en conjunto entre ustedes y las autoridades de conapesca para, pues, dar tranquilidad o dar, no sé, una revisión a las costas y ver cuál, si hay más presencia de tiburones y si el avistamiento nada más fue unos días, de orcas. ¿Cómo se trabaja? Mira, sí se ha trabajado con la pesca y con algunos ayuntamientos, últimamente con Guatabampo, con el avistamiento de Guatabampo, porque es donde se han registrado más ataques, ¿no?, o de estos avistamientos de tiburones. Usted les habla sobre el cuidado para el momento de bucear o pescar, el no, por parte de nosotros, el no dañar o no pasar a la especie, ¿no?, porque somos nosotros los que estamos invadiendo su hábitat, ¿no? Sí. Vamos al mar y evidentemente, pues, ahí va a haber tiburones, ¿no? De varias especies, uno más blanco. Algunas autoridades, creo que se adapta estatal, se han entregado pulseras, antitiburones, entonces, sí ha habido pláticas con el sector pesquero, sí ha habido pláticas con buzos al respecto, ¿no? Ok. Pero con bañistas en la playa no hay alerta, no hay algo al respecto, ¿no? Sí, porque a lo mejor andas en lancha o en algún paseo y si es mal adentro y te das un chapuzón, porque esto, por ejemplo, en Guaymas es como que te rentas un yate y te vas y gente que se baña en tal zona o en tal punto. Y, bueno… Sí, nunca tiene aporto a la zona alerta al respecto, ¿no? Ajá. Para la gente que va a meterse al agua en esas profundidades, pues, sí tiene que tomar ciertas precauciones y tomar en cuenta que, pues, va a haber tiburones y va a haber… O sea, que no hay certeza de cuántos, ni en dónde sí, ni en dónde no, porque, pues, ¿cómo se controla eso, no? No tienen radar. O sea, ¿cómo vas a monitorear y o hacer un conteo de animales marinos? Pues, es muy difícil. Es difícil. Porque el blanco vive prácticamente en todo el mundo, ¿no? Ajá. Particularmente este que hallaron, pescadores, ¿cómo funciona? ¿Ustedes rescatan? ¿Qué pasó? ¿Se lo quedan los pescadores, los buzos? ¿O cómo funciona? ¿Les dieron aviso del que encontraron en las redes? De manera accidental es lo que comparten. Y veíamos la imagen sorprendente, oye. Sí, vimos… Oficialmente no llevó el reporte a la profeta aquí con nosotros, ¿no? Ajá. Vimos en redes sociales, pero nadie fue para decirnos qué había pasado con el tiburón, pues, ¿no? Esperábamos nosotros que lo hayan regresado al agua, porque… ¿Pero estaba muerto o no? Sí, estaba muerto, sí. Sí. Y… La obligación del pescador después es de encontrarlo y regresarlo al agua, ¿no? Para que no tenga problemas en caso de que sea tiburón blanco, ¿no? Porque podría ser como una pesca ilegal o clandestina. Sí, pero te pasa que el tiburón blanco está en la categoría amenazada. No está en peligro de extinción, está en la categoría amenazada, entonces está prohibido su aprovechamiento, ¿no? Ok. Es decir, no se puede consumir o no se debería de consumir. No, el tiburón blanco no. Ok. Y en caso de que no lo regresaron, pues, ¿se comete un delito? Digo, para saber, porque no me había tocado. Y si alguien tiene indicios de que lo aprovecharon de alguna manera del tiburón de ayer, pues, agradeceríamos que nos dieran información en el reporte de la denuncia. Ok. ¿Aprovechar es sinónimo de consumir o vender? Sí, perdón, que no he explicado. Sí. Aprovechar. Puede ser para pescarlo, venderlo, cocinarlo, o sea, ya sea el legado y legalmente. Ellos aseguran, los pescadores, según la nota que veíamos y que informábamos, es que de manera accidental se había quedado atrapado en la red que ponen estos pescadores obusos en esta región de Bahía de Quino, pero no se hace una investigación si fue así o algo, ¿cómo procede ahí Profepa o a quién le corresponde? Sí, se pueden hacer operativos, se pueden hacer recorridos para, ya sea con la pesca o nosotros, para ver que estén trabajando correctamente los pescadores con sus artes de pesca. Nuestro trabajo sería las especies protegidas, tiburones, ballenas, lobos marinos, etcétera, los delfines, y ya con la pesca por cuestiones comerciales, especies que estén en veda o que no estén así. Ok, entonces nada más aclarar, es una especie que no está protegida, ¿esta especie o cuál es el estatus amenazada? El tiburón blanco sí está protegido. Ah, ok, es protegido. Es una categoría amenazada. Hay que recordar que son cuatro categorías de animales protegidos, es la protección especial. Después, los animales que estén en protección especial se pueden aprovechar todavía para pesca, para cacería, por ejemplo, los venados o los borregos y marrones están en la categoría de protección especial y se puede cazar, o sea, con cazas de aprovechamiento y permisos y todo, ¿no? Y la segunda categoría, que es la categoría amenazada, ahí sí ya no se pueden aprovechar los animales. ¿Como el tiburón blanco? Como el tiburón blanco, los delfines, algunas otras especies. ¿Y la tres, categoría tres? La tres es la peligro de extinción. Ahí sí no puedes hacer absolutamente nada con esos animales, ¿no? Ahí está la tortuga marina, está la totuaba, está la vaquita marina, animales marinos. ¿Y la cuatro? Y la cuatro es la especie probablemente extinta. Y ahí nada más tenemos una especie que es el lobo gris mexicano, porque esa especie probablemente extinta nada más la ves en cautiverio, en zoológicos, en centros ecológicos, ¿no? Aunque ahorita hay esfuerzos para reintroducir el lobo en su hábitat, por ejemplo. Sí, me tocó a mí ir al área protegida a ver esos animalitos sorprendentes, ¿eh? Sí, es un gran proyecto, es un gran proyecto que parece que él la lleva, que parece que está rindiendo frutos, pero oficialmente en la norma oficial mexicana, el lobo gris aparece todavía en esa categoría. Ok, entonces son esas cuatro, el tiburón blanco está en la dos, amenazada. Si a usted le venden carne de tiburón, que yo no sé si se come, porque según yo, en decir de los buzos, de los pescadores, pues aumentó su casa y con ello el riesgo de extensión. Y si hay casa es porque se vende, ¿verdad? O se consume. Hay especies de tiburones que sí son comerciales, ¿no? Ajá, pero el tiburón blanco no es. Y cuando atacan a estos buzos, ¿se sabe si fue sí tiburón blanco o qué especie? No, no sabemos. No sabemos, ¿verdad? Los casos de llavaros y esto que hemos dado estos buzos que lamentablemente murieron. No, tampoco la medida, porque a veces dicen, ah, se me pasó un tiburón blanco por enseguida, me dio cinco metros, no sé cómo lo miden, la verdad. El de ayer, ¿no les consta a ustedes cuánto medía? No, no nos consta, pero no se ve tan grande. Ok, porque hablan de dos metros. Son dos metros, entre dos y tres, hablan mucho. No estamos seguros si es tiburón blanco. Tampoco sabemos si fue ayer o fue en estos días, exactamente dónde finimos. Y entonces, ¿ese hecho tiene que haber una denuncia? ¿Ustedes van a investigar todo este tema o se lo adjudica Zagarpa o Conapesca o si son ustedes? Es con nosotros, pues, sí. También puede ser con Conapesca, por cuestiones de las artes de pesca, ¿no? Pero por especie protegida, en caso de que sí sea tiburón blanco, pues es con nosotros, pues, ¿no? Si hay denuncia, pues es mejor para nosotros porque es más fácil ir a dónde buscar o a quién buscar, pues, ¿no? Me dicen, comento. Entonces, nada más tenemos una fotografía y tenemos que buscar si alguien lo conoce. ¿Dónde quedaría el cadáver del tiburón? ¿Lo regresarían? No sé, ¿qué pasó? ¿Lo comercializaron? ¿Se lo comieron? No sé. Por acá nos dicen, lógico, existe una isla del tiburón. Eran aguas donde era un santuario para su reproducción. Yo desconozco, pero sí comentan por acá. Y nos dicen, el cazón es filete de tiburón cabeza de martillo. Mire, tan bueno el cazón, pero es de un tiburón que no está protegido ni en extinción. Tengo entendido, ¿verdad? Si no, no lo comercializarán. Si no, no lo comercializarán. Bueno, ahí está. Y ya para cerrar, Luis, aprovechar en un minuto brevemente, insistir, porque me llegan siempre reportes, me han llegado de estos gatitos, ¿cómo se llaman estos que me mandaban las fotografías? Gatos Montés. Los Gatos Montés y personas que siguen intentando por sus propios medios y se ponen en riesgo con especies que por alimento o agua se acercan acá al casco urbano y luego vienen también los accidentes. Por favor, un llamado. Sí, principalmente respetar a los ejemplares de vida silvestre, ¿no? Si a su casa llega una serpiente, una iguana, un gato Montés, un cuatí, que son los animales que más nos reportan, o un coche y jabalí, por ejemplo. No tratar de capturarlo, no tratar de hacerle daño, ¿no? Hablarle a una autoridad. Y ya saben, los bomberos o su profeta vamos por allá, ¿no? Se revisa si el animal está en buen estado, se puede liberar. Si no, pues se busca atención veterinaria con un veterinario particular o con el centro de colegio que siempre nos apoyan, ¿no? Ok. No sabemos nunca cómo viene el animal, si viene enfermo, si viene estresado, cómo puede reaccionar, si puede morder o atacar a una persona, ¿no? Muy bien, pues bueno, ahí está. Siempre 911, dan el aviso a Profepo Bomberos Hermosillo y hacen lo propio. Es lo más fácil, 911. Estaré atenta con el tema de seguimiento al tiburón. Muchísimas gracias por atender esta entrevista y, bueno, nos vemos o nos escuchamos a la próxima. Con gusto, Karina. Buen día para ti. Gracias, igualmente.